Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la reunión del Atenedo de hoy. Gracias por su asistencia. Yo soy Liliana Gallego, soy profesora del departamento de ginecología y obstetricia y hoy les traigo el tema de la mastalgia. Vamos a hablar acerca del enfoque de la mastalgia, una entidad muy frecuente que muchas pacientes nos consultan a diario por eso y quise como evaluar si había algo nuevo, sobre todo explorar también la parte de diagnóstico y la necesidad de imágenes y les traigo entonces como una síntesis de lo que revisé. Bueno, empecemos entonces a hablar por las generalidades. La mastalgia básicamente se define como dolor mamario, es lo mismo en inglés la búsqueda, pues las palabras de búsqueda es breast pain. Este dolor puede ser unilateral o bilateral y más que un diagnóstico, pues es un síntoma por el que las pacientes consultan, para lo cual hay que evaluar para llegar a hacer, digamos, el enfoque y el manejo. Este dolor se caracteriza por ser un dolor sordo más un dolor tipo ardor, algunas mujeres lo refieren también como sensación de peso y es muy frecuente porque hasta el 70% de las mujeres en edad reproductiva pueden presentarlo en algún momento de su vida o de forma crónica. Y como motivo de consulta para el primer nivel es muy frecuente, ¿cierto? De las consultas por motivos mamarios hasta el 70% pudieran ser por esta causa. La mayoría de pacientes pueden tener formas leves a moderadas, pero pudiera ser severo en su intensidad y en su impacto en la vida diaria hasta un 10 o hasta 20% de las pacientes. ¿Qué impacto puede tener? Son múltiples. Las mujeres pueden tener afectación en su salud sexual, también en el sueño o en sus actividades diarias, actividades deportivas y puede generarles ansiedad por el hecho del temor a que haya un cáncer. Bueno, recordemos un poco entonces la anatomía de la mamá. La mamá se encuentra en la pared anterior del tórax, tiene un tejido glandular, es una glándula que se considera apocrina, tiene los lóbulos con los asinos para la producción láctea, los ductos que terminan hacia el pezón. Tiene el tejido de sostén y en este caso pues son los ligamentos de Cooper que son estas bandas fibrosas que se extienden desde la fascia superficial y hacia atrás reposa sobre el músculo pectoral mayor y menor y la fascia profunda. La inervación de la mamá va a estar dada por algunas ramas anterolaterales y anteromediales de esos nervios intercostales que van desde T3 a T4, el área del pezón por ramas de T4 y por eso algunas veces el dolor pues también puede, digamos, venir irradiado cuando alguna de estas ramas pues se vea afectada y también puede, digamos, irse hacia la parte del brazo por compartir como esa inervación. He sabido que la mamá sufre cambios pues durante la vida, obviamente pues los cambios más importantes son en el embarazo pues por la producción láctea, pero en general durante el ciclo menstrual también hay algunos cambios en el volumen, en la composición de la mamá por la respuesta a las hormonas, entonces ese parénchima hormonal digamos que puede aumentar y la mamá ligeramente pues tener cambio en el volumen y en ocasiones pues asociarse a dolor. Bueno, entre los factores asociados a la mastalgia se han encontrado pues múltiples, entre ellos un tamaño mamario más grande es uno de los factores más asociados, esto depende mucho de la distensión de esos ligamentos de Cooper que ayudan al sostén de la mamá. También se ha identificado el uso de un brasier inadecuado, el sedentarismo, es más frecuente también en mujeres occidentales, las asiáticas apenas pues tienen más o menos un 5%, quizás puede ser también con el tamaño, relacionado con el tamaño mamario. El uso de ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos pues hormonales, los anticonceptivos, la terapia de reemplazo, algunos antidepresivos, antihipertensivos y otros factores relacionados están la obesidad, el estrés y consumo de desantinas como el café y el uso del cigarrillo. Bueno, es muy importante para hablar de mastalgia, tratar de clasificar esta y eso nos ayuda acercarnos un poquito hacia su etiología. Entonces, la mastalgia la vamos a abrir básicamente en tres o el dolor mamario lo vamos a clasificar en tres, puede ser una mastalgia cíclica que ocurre en la mayoría de pacientes, es la que se presenta digamos cada mes o con relación al ciclo menstrual, se presenta más o menos una semana antes de la menstruación, hasta máximo dos semanas antes de la menstruación y se mejora una vez llega el periodo menstrual. La mastalgia no cíclica ocurre en cualquier momento, o sea, no es asociada, no tiene relación con el ciclo menstrual, corresponde al 25 a 30% de los casos. Tanto la mastalgia cíclica como la no cíclica son el dolor mamario verdadero, ¿cierto? Dentro del diagnóstico diferencial hay que tratar de definir si hay unas causas de dolor que sean extramamarias, o sea, que no es mastalgia verdadera. Vamos enseguida pues como tratar de dilucidar esto. tratando de mirar cómo es el dolor en cada uno de estos tipos, entonces vemos que en la mastalgia cíclica se presenta más en mujeres entre 30 a 40 años, el dolor es frecuentemente bilateral, no es frecuente que sea unilateral, puede irradiarse al axila o al brazo, ya dije, se relaciona con el ciclo y es un dolor más difuso, entonces en ambas mamas, tipo sordo, a veces puede dar sensación de pulsada o puede ser un dolor palpitante y realmente la resolución espontánea es más bien baja, o sea, las mujeres van a presentar los síntomas a través de la vida. En la mastalgia no cíclica se presenta en mujeres un poco mayores que la cíclica, entre 40 y 50 años es como donde más se presenta. Es más frecuente unilateral, en una sola zona, en una sola área, en un cuadrante, no se relaciona con el ciclo y el dolor es más constante, ¿cierto? En un sitio, más localizado y es más tipo ardor. Esta se resuelve más espontáneamente en un 50% de los casos. Y el dolor extramamario, pues depende de la causa, la causa más común es la costocondritis, que puede darse entre los 20 y 30 años, sin embargo, dependiendo de la causa, la A puede ser variable. Ese dolor puede ser más medial o lateral a la mama, obviamente no se relaciona con el ciclo y se puede reproducir al palpar esos puntos dolorosos, puntos gatillo. La evolución puede ser prolongada, dependiendo, pues, de la causa. Bueno, empezando entonces por la mastalgia cíclica, que dijimos, la más frecuente, la que más vamos a ver, es su principal causa que se ha estipulado, o que se ha hipotetizado, es las hormonas, ¿cierto? Todos los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo que van a llevar a una proliferación de ese tejido glandular, pero dentro de la normalidad, ¿cierto? No va a haber anormalidades, digamos, histológicas. Los estrógenos se piensa que estimulan los tejidos ductales, la progesterona, la estroma, y la prolactina también puede producir, pues, la secreción a través de los ductos. También se ha estipulado que por los cambios hormonales va a haber retención de agua y se ha encontrado que, pues, ya había mencionado, mujeres que usan tratamientos hormonales como anticonceptivos o terapia de reemplazo tienen más frecuentemente mastalgia. La mastalgia cíclica se ha asociado con los cambios fibroquísticos de la mama. Anteriormente se llamaba enfermedad fibroquística, pero ese nombre, digamos, realmente no es una enfermedad. Es más una condición y actualmente, pues, como el término que más encontré es cambios fibroquísticos de la mama, donde algunas mujeres, pues, se quejan de dolor, pueden tener cierta nodularidad. Sin embargo, cuando se hacen biopsias, pues, realmente lo que se encuentra es fibrosis, en ocasiones adenosis, en ocasiones, digamos, quistes o pequeños quistes, pero generalmente pequeños, pero no se encuentra, pues, como patología ni le da más riesgo de que tenga un cáncer de mama. También se ha visto que la mastalgia mejora luego de la menopausa, entonces, por eso se piensa precisamente en la mastalgia cíclica, toda su relación con las hormonas y los cambios durante los ciclos, pues, ovulatorios. Bueno, la mastalgia cíclica, aunque la causa más importante es hormonal, también se ha hipotetizado otras causas no hormonales, algunas relacionadas con hábitos dietarios y el estilo de vida. Entonces, se ha visto que las metilsantinas que están en el café, el té, el chocolate, el estrés, la nicotina, la tiramina que está en el vino tinto, pueden llevar a un aumento de las catecolaminas y que estas estimulan la proliferación celular y una hipersensibilidad, y causan una hipersensibilidad de ese tejido mamario. También se ha visto que la dieta alta en grasas puede aumentar los estrógenos, el aumento de grasas saturadas, llevar a una disminución del ácido gamma-linolénico, gamma-linolénico, este tiene que ver con la estabilización de las membranas y que también algunas mujeres, pues, pueden presentar esa disminución de ácidos grasos esenciales que son necesarios y que todo esto puede contribuir, entonces, a la aparición de mastalgia. Entre otros, también se ha hipotetizado deficiencias en vitaminas, como la E, la B1 y la B6, deficiencias en yodo, tabaquismo, sedentarismo y otras causas ecológicas, se ha encontrado que las mujeres con mastalgia se ven, pues, tienen más ansiedad y depresión. Vamos a mirar, porque quizás todos estos hábitos, pues, también luego a la hora de tratar de buscar tratamientos, pues, se han ensayado o se han evaluado y posteriormente vamos a mirar su real utilidad encontrada. Bueno, en la mastalgia, entonces, ya no cíclica, ¿cierto? La que no se relaciona, no es premenstrual. Las causas son muy variables, pues, obviamente, en el embarazo, con todo el flujo hormonal, puede haber dolor. La no cíclica también puede relacionarse con esas mamás grandes y péndulas, ¿cierto? Donde cambia, se sostén, hay un estiramiento de esos ligamentos de Cooper y puede haber dolor. También se ha relacionado con lo que les mencionaba ahorita de la dieta, el tabaquismo, la cafeína. También se han encontrado en mujeres con terapia de reemplazo hormonal. Y cuando se evalúan las mujeres con mastalgia no cíclica, pues, es más frecuente tener hallazgos en imágenes o desde lo histológico de quistes y lesiones benignas de la mamá. También se ha encontrado, después de un trauma en la mama, donde se presenta, pues, necrosis grasa. La, pues, otra muy frecuente sería la mastitis, que es la más conocida, lo más frecuente la tenemos asociada a la lactancia. Sin embargo, también se puede dar sin lactancia, como en los casos, pues, de la periducta, de la granulomatosa, de la tuberculosa. En los abscesos mamarios, pues, por infección, en la hidraderita y supurativa, que afecta, pues, más la zona axilar. La ectasia ductal sería otra causa, donde hay una dilatación de esos conductos distales, pues, de la mama con inflamación y dolor, no infeccioso. Pacientes con antecedentes de cirugía mamaria pueden tener también dolor. Y otras menos frecuentes, pero también descritas como no cíclicas, sería la enfermedad de Mondor. Eso es una trombofleitis superficial, o sea, los vasos superficiales más cerca a la piel. La mastopatía diabética, que se menciona como en mujeres diabéticas, no bien controlada, diabetes tipo 1, de larga data, en la que la mama sufre alteraciones con nodularidad. Y el cáncer inflamatorio, que es más raro, pero que tiene, digamos, un debut con dolor, signos inflamatorios, eritema, y que, pues, sabemos que es muy agresivo. En la foto, una paciente con cáncer inflamatorio, donde se muestra, pues, gran eritema, se asocia a calor local, a piel de naranja. Bueno, y para mirar las causas extramamarias, entonces, ya saliéndonos de la parte dolor mamario como diagnóstico diferencial, el más importante es la pared torácica, la costocondritis, también llamada, pues, el síndrome de TIT, donde hay una inflamación, incluso puede haberse abultamiento en esa unión costocondral. Otros podría ser la trauma del pectoral mayor, trauma repetitivo que puede ser por algún tipo de ejercicio o movimientos repetitivos, por ejemplo, que sean de tipo como de remar. Pacientes con tos intensa y frecuente que tengan, pues, como ese uso de músculos accesorios. Pacientes con bursitis, con alteraciones en la columna o de los músculos paravertidurales, con artritis, también la mencionan como artritis en la artritis cervical, o por trauma, pues, en pared torácica. No se descarta, pues, o también hay que pensar en enfermedad coronaria. Obviamente, pues, tendrá todos sus otros signos asociados. El pulmón, infecciones o lesiones pleuríticas pudieran causar neuralgia intercostal y dar ese dolor referido. Causas gastrointestinales también, como, por ejemplo, el reflujo, la úlcera, enfermedad de la vesícula, pudieran dar también dolor referido. Y, pues, no hay que olvidar la piel. Puede haber lesiones en piel de herpes zóster que puedan dar, pues, un dolor tipo ardor y muy importante. Entonces, obviamente, en el examen físico, hacer una inspección, pues, de la mama, del toras y la piel. Bueno, este tema de mastalgia y cáncer es bastante, ha sido bastante estudiado. Realmente, en general, pues, se considera que las pacientes con cáncer, muy poco, con cáncer de mama, muy poco frecuentemente consultan por mastalgia. Y las pacientes con mastalgia, a las que se les hacen estudios, muy poco frecuentemente tienen, pues, muy pocas veces tienen cáncer. Entonces, les voy a mostrar, hay varios estudios al respecto, pero les traje algunos que tenían, pues, como algunos datos relevantes. Este artículo es de 2015. Básicamente, es un artículo que tuvo un seguimiento largo, más de cuatro años retrospectivo, 617 mujeres que tenían dolor aislado, o sea, que no tenían otros signos de alarma, como masa o como secreción por el pezón, y que habían sido remitidas para mamografía. En promedio eran 49 años y en el 80% el dolor era unilateral y casi en la mitad del dolor era focal. De estas mujeres, en 11 se diagnosticó cáncer de mama. Hay un micrófono abierto. Bueno, esas 11 mujeres corresponden al 1.8% de esa población estudiada. Sin embargo, de esos 11 cánceres, 9 fueron, no habían sido como en el momento inicial, sino durante el seguimiento. Muchas de ellas, incluso ya para el momento, pues, no presentaban dolor. Entonces, el 81% fue durante el seguimiento. O sea, que realmente el diagnóstico, la presentación inicial, con esa mamografía inicial por la cual les había mandado, solo el 0.3% presentaron cáncer de mama. Ese cáncer era localizado, pues, en el área donde estaba el dolor, en el 81% de las pacientes. Pero también se encontró que en esas pacientes en el que se hizo el diagnóstico, en el seguimiento, en tres casos fue en la mama contralateral, o sea, remota, pues, al sitio de dolor. Hubo, entonces, también cambios relacionados con benignada en el 10% de las pacientes, la mayoría, pues, desde la imagen inicial, en el 82%. Ellos, pues, dentro de lo que encuentran, entonces, hacen el valor predictivo y dicen que el valor predictivo negativo de la mamografía, o sea, que si la mamografía es negativa, pues, no tiene enfermedades, es el del 99.8%, con una alta especificidad también, y la sensibilidad así más baja, 66.7%. Y concluyen que, con poca frecuencia, el cáncer de mama puede presentarse como dolor mamario o ser precedido por dolor mamario aislado y concluyen, ¿cierto?, que la mamografía es útil en esa evaluación. Este otro artículo, más reciente publicado el año pasado en el British Journal de Medicina General, tomó, pues, un grupo muy grande de pacientes, es una corte que ya es prospectiva, más de 10.000 mujeres, de esas, 1.972 habían sido remitidas por dolor mamario, de las que les hicieron mamografía, el 0.7% detectó cáncer. Y entre todo ese grupo que había venido por dolor mamario, pues, se encontró cáncer solo en el 0.4%, comparado con 5% en los otros grupos que eran ya asociados a masa o a secreción por el pezón o alguna otra alteración, pues, mamaria. Ellos, entonces, mencionan que esas pacientes que habían sido remitidas por dolor mamario aislado, un examen mamario normal tiene un valor predictivo positivo de 99%, ¿cierto? O sea, si es normal, la paciente va a estar sana, pues, sin enfermedad en el 99%, eso se refiere como a la exactitud, para precedir una mamografía normal. O sea, si viene por dolor el examen es normal, la mamografía lo más seguro es que va a ser normal. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer el enfoque diagnóstico en las pacientes con mastalgia. Es muy importante en el interrogatorio, pues, evaluar esas características del dolor, describir como lo hacemos siempre, pues, puede ser con la mnemotecnia alicia o lo que tengamos para tratar de caracterizar el dolor. Mirar si hay una relación con el ciclo. Ya dijimos la importancia de saber si es cíclica o no cíclica. Si la paciente se ha palpado masas, si ha tenido secreciones o cambios en el pezón, como, pues, retracciones del pezón o en la piel. Si se asocia, pues, a embarazo o están lactando. Si la paciente ha tenido trauma o cirugía, ya mencionamos en trauma, pues, la necrosis grasa o el antecedente, pues, quirúrgico mamario. Si se relaciona con actividades, ¿cierto? Con la actividad sexual, con el ejercicio. ¿Qué medicamentos utiliza? Si utiliza medicamentos hormonales. Hablar su riesgo personal para cáncer de mamas, sus antecedentes familiares. Si ha tenido, si el dolor se asocia a dolor de espalda, cuello y hombro, que puede darse, por ejemplo, en mujeres que tienen mamas grandes y pueden tener, pues, este dolor referido. Y pasamos al examen físico. Entonces, es importante con la paciente inicialmente sentada observarla, pues, en reposo. Posteriormente, se le pide que coloque las manos en las cinturas y en casos de dolor extramamario, por ejemplo, por dolor en el músculo pectoral, al pedirle, pues, que traccione, pues, sobre la cintura, hace contracción del músculo y puede, digamos, que generar el dolor o aumentar el dolor. Luego, se le pide que eleve los brazos también para ver si hay cambios, pues, en la conformación de la mama. Se palpa la axila en búsqueda de nódulos con el brazo relajado. También la fosa supra e infraclavicular buscando nódulos. Y, finalmente, se exprime la areola y el pezón para evaluar, pues, si hay alguna secreción. Con la paciente acostada, se va a palpar toda la área de la mama debajo de la clavícula, al lado del esternón, de la línea axilar media y de la línea inframamaria, ¿cierto? Hay varias maneras de palpar. Lo importante es que no quede ninguna área sin palpar. Puede hacerse de forma horizontal, digamos que por secciones de la mama o de forma vertical o en espiral o de forma radiada. Lo importante es que se palpe toda la mama y, al final, se incluye, pues, toda esa área también de la areola y el pezón. Cuando se sospecha costocondritis, se debe colocar a la paciente como de lado, en posición semi-inclinada, tratando de alejar la mama de la pared torácica y palpar en sí, precisamente, la pared torácica. Bueno, las guías NICE, que son británicas, para todos los tipos de cáncer, tienen como su posición de cuándo debe ser, pues, reconocido y remitido a una paciente y dentro de sus metas, ellos dicen que cuando un paciente se remite por una sospecha de cáncer, su meta es que más del 75% sean, digamos, que evaluados y se, o se confirma el cáncer o se descarte el cáncer y se le puede decir en 28 días después de que el paciente, pues, ese es inicialmente remitido. Entonces, en el caso, pues, de mama, ellos dan unas indicaciones de remitir por sospecha para evaluación dentro de dos semanas, o sea, una remisión urgente, a mujeres que tengan 30 años o más y que tengan una masa en la mama inexplicada, o sea, pues, que todavía no tenga evaluación o imágenes o haya tenido, pues, un diagnóstico con o sin dolor. O sea, aquí, básicamente, el dolor no cuenta, lo importante es tener masa. O que tengan más de 50 o más años y que tengan secreciones o retracciones del pezón o cambios en el pezón, pues, que sea como unilateral. Otra consideración es considerar remisión también urgente en dos semanas. O sea, la primera siempre se remite en de una. Aquí es considerar remisión las que tengas cambios cutáneos o más de 30 años y una masa pero en la axila. Y ya remisión no urgente, o sea, que no tiene que ser en ese periodo de dos semanas mujeres menores de 30 años con una masa inexplicada también tengan o no tengan dolor. Bueno, esta diapositiva es importante porque en el sentido de la recomendación del colegio americano, pues, que es como lo que uno encuentra más frecuentemente de cuándo hacer imágenes en mujeres con mastalgia. Entonces, está claro que, y ya lo hemos mencionado, mujeres con hallazgos sospechosos al examen físico, o sea, siempre que haya masa, cambios en la piel o secreción, perdón, sanguinolenta por el pezón, son hallazgos sospechosos y esas mujeres deben ir siempre a mamografía con o sin ecografía, ¿cierto? En general, pues, las mujeres más jóvenes es mejor ecografía que mamografía, pero en general siempre que haya una sospecha de cáncer, pues, se debe indicar mamografía. Entonces, aquí haya o no haya dolor, siempre, pues, la imagen inicial idealmente es mamografía. Y ya las otras indicaciones de imágenes, como ustedes ven resaltado, es cuando la mastalgia sea focal. Es más que decir que no cíclica, es que esté localizada. Cuando hablamos de focal, en general, aunque no hay una definición tan exacta, lo que encontré es como que esté en un cuadrante o menos, o sea, menos del 25% de la mama. Y ya según la edad, definiríamos qué imagen hacer. Entonces, de mujeres más jóvenes, menores de 30 años, es la ecografía. Si la mujer está entre 30 y 39 años, puede hacerse mamografía o ecografía. Ambas estamos hablando, pues, todas estas mujeres estamos hablando que tienen un examen físico normal, ¿cierto? O sea, no tenían masa, ni cambios en pie, ni secreción. Y las mayores de 40, en este caso sí se inicia, es con mamografía. Y básicamente, si es negativa, no requiere ecografía. O sea, si hay hallazgos, hay que complementar por ecografía, pero si es totalmente negativa, pues, puede bastar solo la mamografía. ¿Y cuándo hacer biose de estudio? Pues, solamente de acuerdo a las imágenes. Para eso tenemos la clasificación de BIRRAS, que próximamente, pues, va a ser actualizada a la versión o la edición 6. Pero que, básicamente, pues, normalmente, mayor de, BIRRAS mayor de 4, siempre va con biopsia. En los casos de BIRRAS 3, depende de los hallazgos, algunas pueden ser seguidas, otras, pues, estudiadas con biopsia. Bueno, este estudio fue hecho para, pues, mujeres con dolor focal, tratando de mirar, pues, las imágenes. Entonces, es un estudio grande, 944 mujeres que tenían dolor mamario focal. A unas se les hizo ecografía, a otras mamografía, a otras eco y mamografía. Y de esas 944 requirieron biopsia 10 mujeres. 9 que tenían BIRRAS 4, una que tenía BIRRAS 5. Y encontraron que la incidencia en este grupo de mujeres con dolor focal, pues, solo del 0.3%. Entonces, vuelve y nos remarca, pues, como la baja incidencia que hay en mujeres con mastalgia, así sea focal. Este grupo de mujeres que tuvieron cáncer, pues, esas 3 mujeres que tuvieron cáncer estaban entre 56 y 65 años. Y, en general, en los estudios, eso es lo que se muestra. Los casos de cáncer, normalmente, fueron más frecuentemente en mujeres mayores de 40 años. Y, en este estudio, todos fueron detectados por mamografía y dos de ellas tenían un antecedente en su mamá de cáncer de mambo. Adicionalmente, ellos encontraron 4 cánceres incidentales, o sea, que eran alejados del sitio de dolor. Ellos tuvieron seguimiento a 5 años. En ese seguimiento encontraron, en el tiempo, ya con mamografías más de tamización, otros 9 cánceres asociados al sitio de dolor y otros 13 incidentales, o sea, remotos al sitio de dolor. 5 habían sido, 5 de esos 9 fueron detectados por mamografías de tamización y no tenían síntoma de dolor, ¿cierto? Entonces, ellos concluyen que el dolor mamario focal rara vez es asociado a malignidad, ¿cierto? Así sea localizado, focal. Y que el ultrasonido debe diferirse en mujeres mayores de 40 que tengan dolor mamario focal, que no tengan hallazgos clínicos y mamografía negativa. Entonces, como esto vuelve y remarca como que de pronto no es, pues la imagen sería mamografía y no ultrasonido, sino dependiendo de la mamografía. Volviendo al estudio que les mostré inicialmente de la asociación con cáncer, donde ellos encontraron la incidencia de 0.4, mencionan que no es mayor a la encontrada de mujeres en tamización. Y eso es importante, ¿cierto? Es como mujeres con mastalgia no tienen más incidencia de cáncer que la encontrada en una tamización rutinaria. Entonces, si no hay más síntomas mamarios, realmente no hay una asociación entre dolor y cáncer. Y en este estudio hacen una evaluación económica para intervenciones en salud. Con la guía, pues, de NICE, ellos hacen esa evaluación y encuentran que comparando, comparar la remisión con la tranquilización, ¿cierto? Lo que se debe hacer en primer nivel, tranquilizar la paciente, la remisión fue más costosa, sin tener más beneficios para la salud. Ellos concluyen, entonces, que la remisión de las mujeres con dolor mamario a una clínica de diagnóstico mamario es un uso ineficiente de recursos limitados. O sea, este artículo es de 2022 y ya se está como pensando en que, claro, tamización ya se ha hecho ese análisis de hacer un uso adecuado de recursos. Aquí están diciendo también muchas mujeres que están consultando por mastalgia, se están llevando muchos recursos que pudieran mejorar la capacidad para atender a aquellas mujeres que realmente requieran el uso de mamografía u otros estudios porque si tengan, pues, sospecha de cáncer y disminuir, pues, como los costos del sistema de salud. Entonces, para concluir sobre imágenes en mastalgia, hay varios estudios que recomiendan la disminución del uso de imágenes, ¿cierto? El hecho, digamos, de hacer más imágenes, pues, también se va a asociar a más falsos positivos, mujeres que van a requerir más estudios, que van a requerir biopsias e intervenciones a veces innecesarias adicional a, digamos, a la ansiedad o al temor que pueden tener como si ellas tuvieran cáncer de mamá sin tener. Entonces, es importante que el médico discuta con la paciente como los inconvenientes de o no de hacer imágenes y los beneficios que puede tener hacer imágenes. Y escoger la imagen según la de la paciente, como ya habíamos dicho, en general los estudios muchos son de baja calidad y se menciona que se necesitan estudios más grandes para probar o refutar ese beneficio en las mujeres que tengan más sal de aisladas sin otros síntomas de masa o síntomas en el pezón. Bueno, ahora sí entremos a la parte de manejo de los tratamientos que disponemos. Entonces, primera línea y aquí me voy a quedar un buen rato porque es la más importante, la que más frecuentemente vamos a utilizar. Tenemos estos elementos, vamos a ver cada uno. Entonces, eso está tranquilizar, usar medios físicos, usar analgésicos, realizar cambios de tratamiento en el tratamiento hormonal si lo tiene y modificación de hábitos. Entonces, en cuanto a tranquilizar, en los artículos utilizan siempre la palabra reassurance. Eso es como dar tranquilidad, dar confianza a la paciente explicándole qué es lo que tiene, por qué es su dolor, indicándole que no hay una asociación de dolor mamario con cáncer y de acuerdo a los exámenes del examen físico, pues decir qué encontramos y si no encontramos nada, pues darle tranquilidad para que ella pueda disminuir la ansiedad y de acuerdo a lo que dijimos, definir la necesidad o no de las imágenes y obviamente siempre proceder a un manejo porque básicamente ella tiene dolor, vamos a tratar de hacer un manejo para controlar el dolor. Bueno, entre los medios físicos es muy importante el uso de un brasier adecuado, esto no es de importancia menor o de menos relevancia, ya mencionamos como la mamá más grande puede tener, para que las pacientes tener más dolor, el brasier debe ser adecuado y ajustado para la paciente, digamos que las copas no debe quedar como la mamá suelta dentro de la copa, o sea, no puede ser una copa suelta ni tampoco puede ser muy ajustada o que la mamá se salga de la copa, las cargaderas, los tirantes o las tiras deben ser también de las mamás son muy pesadas incluso recomiendan pues colocar como almohadillas con gel en los hombros para evitar pues como que la paciente se talle, la banda que es la parte pues como que sostiene alrededor del toras pues tampoco puede quedar muy apretada, debe ser pues como de un tamaño que sea ajustado y que no le quede tampoco tan ajustada pues que le apriete y le digamos le moleste el brasier puede ser de copa o puede ser lo que llaman crop top pues que son como top con una tela elástica que mantiene pues como el seno más ajustado a la pared torácica y aquí es importante que eso ha sido estudiado y digamos que incluso la industria pues de la moda o de la ropa pues no está alejada de esto y cada vez digamos que se genera más ropa que ayuda a las mujeres sobre todo en la parte deportiva porque está claro que las mujeres pues no solo muchas mujeres no saben elegir el brasier sino que aquellas que practican deporte pues tienen sobre todo quienes corren o tengan deportes que saltan o corren ese desplazamiento vertical de la mama pues va a hacer que se elonguen más los ligamentos y puedan presentar más dolor entonces es muy necesario un susto en adecuado sobre todo cuando la mujer hace ejercicio se menciona pues como que pueda levantar el seno cubrirlo completamente que no sea demasiado ajustado pues como que le permita pues respirar bien ya como en la parte de atrás si es cruzado o no esa preferencia pues de la mujer y se recomienda también para estas mujeres que duerman con un top un top digamos que que sea ligeramente ajustado pues no no muy apretado obviamente para dormir pues sería sin varilla que le mantenga el seno como ha usado a la pared torácica para evitar que cuelgue y presente pues dolor ese artículo que les pongo de referencia pues menciona todas las características de un brasier adecuado y es está en una revista pues como de medicina del deporte bueno la otra en medios físicos es el uso de compresas tibias o hielo realmente lo que más usamos es hielo para eso venden también estos discos que tienen gel que se meten en el congelador y se colocan o estas copas pero bueno si no se tiene puede ser simplemente el hielo envuelto en en una bolsa o en una servilleta o en un pañuelo y colocar unos 20 minutos cuando se tenga dolor puede causar digamos mejorar o dar analgesia y tener como un efecto pues de frescura como más antiinflamatorio bueno otra de las opciones en primera línea puede ser el uso de medicamentos si se van a dar orales pues pudiera ser la cetominafen o los antiinflamatorios no esteroideos o incluso arambos pero en general se propone o se usa más los aines tópicos en otras partes tienen el ibuprofeno pero se menciona que como tienen como menos potencia y la recomendación es dar el diclofenaco y se puede usar una o dos veces al día o pues cuando la paciente tenga dolor es digamos de los medicamentos que más usamos y que tiene las pacientes tienen mejoría de dolor bueno pacientes que tengan entonces anticonceptivos hormonales evaluar cierto si se relaciona o no la masalgia con el pues con la hormona utilizada y mirar pues si puede haber un cambio en el método tratando pues de disminuir sobre todo también hay que darle un tiempo cierto muchos anticonceptivos al inicio al principio pueden dar masalgia que luego mejora entonces evaluar cierto no necesariamente rápidamente cambiarlo cierto tendría que ser superando dolor muy severo y mujeres en terapia de reemplazo hormonal pues se propone que si el dolor es asociado a esta se suspenda o por lo menos se disminuya la dosis y se reevalúe la progesterona también ha sido investigada de forma oral o de forma atópica no se han encontrado beneficios en los estudios aleatorizados y controlados pero la progesterona vaginal hay un estudio que se ha mostrado utilidad en mastalgia la drospiderona de 4 miligramos y el desodestrés de 75 microgramos que son mini píldoras usadas para anticoncepción hay un estudio que pues que las muestra como con beneficio para mastalgia para dismenorrea y para mastalgia pero sin embargo es poco lo que hay con relación a estos y se requieren realmente más estudios bueno en cuanto a la modificación de hábitos desafortunadamente a pesar de lo que mencionamos que se ha pues involucrado pues como ciertas metilsantinas grasas el cigarrillo nos ha encontrado pues como de una forma contundente que tenga un beneficio como la suspensión de eso las grasas si se ha encontrado que dietas bajas en grasas con menos del 15% de calorías grasas sin embargo mencionan que es una dieta demasiado difícil de seguir pues que la paciente se adhiera aunque pudiera haber pues algún beneficio se menciona que esta modificación de hábitos pues el beneficio es más similar pues como al efecto placebo entonces quizás en algunas mujeres pues que puedan pues como hacer esos cambios es una opción porque finalmente digamos que dejar el cigarrillo es beneficioso para la salud en general o disminuir las grasas es beneficioso pero en cuanto a la masagia posiblemente no digamos que no es lo podemos mencionar a la paciente pero pues no la utilidad no es tan clara bueno vamos a pasar entonces a los tratamientos de segunda línea que básicamente se reservan solo para muy pocas pacientes solamente para aquellas de casos severos que ya dijimos normalmente están entre el 10 máximo el 20% de los casos y que no hayan tenido respuesta a esos manejos de primera línea evaluados por al menos seis meses las dos principales medicamentos para el uso pues en estos casos son el tamoxifeno y el danazol el tamoxifeno entonces es un modulador selectivo del receptor de estrógenos que tiene diferentes efectos de acuerdo al tejido en cuanto a la mama tiene un efecto antiestrogénico y se ha utilizado tanto en la masalgia cíclica como no cíclica la dosis digamos más estudiada es la de 20 miligramos con una mejoría alta de los casos en el 71% de los casos sin embargo la limitación pues son los efectos secundarios produce síntomas similares pues a menopausia con síntomas vasomotores con resequedad vaginal puede aumentar de peso puede dar acné pero más allá de eso también tiene riesgos como están pues el riesgo trombótico de tromboembolismo y el riesgo de cáncer de etnometrio entonces esta ha sido una medicación que está muy claramente usada en cáncer de mama pero en mastalgia pues se reserva solo para algunos casos porque finalmente tiene pues esos efectos hay un metaanálisis reciente de 2022 que incluyó nueve estudios aleatorizados y controlados y transversales más de 900 pacientes y vieron pues como todas las concentraciones cómo lo usaban y encuentran que se puede usar el tamoxifeno a 10 miligramos por tres meses y que fue bien tolerado con mínimos efectos y que con 10 miligramos era igualmente efectivo que con 20 miligramos entonces pues es como la recomendación y dicen que entonces también para disminuir esos efectos se utiliza en fase luta entonces 10 miligramos en la fase luta entre el día 15 y 25 del ciclo entre 3 y 6 meses va a dar efectividad pues similar a los 20 miligramos pero menos efectos también se ha usado o se ha explorado el tamoxifeno en gel y se ha encontrado incluso que puede ser superior al oral sin los efectos pues digamos a ver como la piel la absorción digamos que es más local y hay menos distribución en sangre entonces parece que hay menos efectos secundarios o riesgos pero falta pues más investigación y hay otro que es el toremifeno digamos que es similar también mejora la mastalgia de forma importante y con menos efectos y también ha sido estudiado el afimoxifeno que es como un metabolito del tamoxifeno y es un gel mejor que el que el placebo y sin esos efectos pues de la vía oral bueno en cuanto al danazol entonces tenemos que es un derivado de la testosterona con acciones antibonadotróficas pero tiene efectos androgénicos que son los que han limitado su uso este medicamento ha sido utilizado especialmente en endometriosis pero los efectos pues como el acné el isotismo el englosamiento de la voz el aumento de peso el riesgo trombótico pues lo hacen como menos utilizado o reservado pues para solo algunos casos es la única medicación que ha sido aprobada pues que está aprobada por la FDA para mastalgia y es como lo que dicen la mayoría de sitios donde leí pero también dicen que desde 2018 pues le quitaron como la aprobación para condición fibroquística y sabemos pues que esta condición es muy asociada a la mastalgia entonces en general buscándolo en INVIMA solo encontré esta digamos esta presentación pues por eso no tengo ningún conflicto simplemente anteriormente pues se conseguía más fácil digamos que ya encontré esta esta presentación comercial el ausis entonces es de 200 miligramos y es más eficaz que el placebo y realmente cuando lo han comparado con el tamoxifeno su eficacia es similar se menciona que para disminuir efectos se ve solo en la fase lútea y en pacientes pues con mastalgia severa en las que haya fallado pues el tamoxifeno cuando se haya usado entre 3 y 6 meses bueno la bromocritina es un tratamiento que ya está descontinuado para mastalgia es lo menciono acá porque pues se usó en algún momento es un agonista dopaminérgico y ni de la liberación de prolactina pues sabemos que lo usamos pues eso se usó más en hiperprolactinemia y para inición de lactancia ya no se recomienda de hecho pues hay una recomendación en contra de no usarlo para inición de lactancia para la mastalgia es mejor que el placebo mejorando la mastalgia en un 65% pero el efecto se considera que es menor al danasol y lo que digamos que ha dificultado su uso son los efectos secundarios muy frecuentes en estas pacientes y que obligan a la suspensión como son náuseas cefalia y mareo y efectos graves como convulsión accidente cerebrovascular y muerte que fueron los que llevaron también a la pues a hacer que no se utilizara más entonces no se utiliza ya más en mastalgia aunque pues tenía un efecto a favor bueno dentro de los tratamientos que no se encuentra que sean mejores que el placebo está el aceite de onagra que en Estados Unidos es el primrose básicamente su componente principal es el ácido gamalinoleico que habíamos mencionado que dentro de la teología puede haber pues como una disminución de este en pacientes con mastalgia entonces tiene pues como su principal compuesto es este y también ácidos grasos esenciales y aunque fue muy promisorio y en los primeros estudios pues mostró beneficio pues cuando ya se hacen estudios más grandes y ECA no se ha encontrado pues que sea mejor que el placebo lo mismo que los estudios con vitamina E que se utilizó durante mucho tiempo tampoco tiene un beneficio mejor que el placebo ¿cierto? la vitamina E digamos que también ha sido estudiada lo que se dice en general es que pues son mientras no se usen dosis digamos que puedan ser tóxicas algunas pacientes pudieran tener algún beneficio entonces es como que en general no lo recomendamos porque pues finalmente tiene unos costos y puede tener unos efectos secundarios pero mencionan que algunas mujeres pudieran beneficiarse obviamente el aceite de onagra es o el primrose es un medicamento natural entonces no está tan disponible pues como como en las farmacias sino en tiendas naturistas y más bien pues trayéndolo entonces no está disponible y ya dijimos no es mejor que placebo bueno medicamentos o tratamientos de medicina alternativa también han sido estudiados y básicamente han sido pues hay pues digamos muchas derivadas de plantas estudiadas especialmente el saugatillo que en inglés es el chatsberry que viene de una planta que es el vite agnus castus entonces los estudios o las investigaciones también lo mencionan con ese nombre vite agnus castus se menciona que es una planta pues como milenaria que está desde hace más de dos mil años su uso con diferentes como como acciones pues desde la parte ginecológica y y es de los que más aparecen pues en los estudios el aceite de linaza que en inglés es el flaxseed el extracto de manzanilla que es el camomile también han sido estudiados y en general más pues para la mastalcia cíclica han mostrado que pueden ser mejores que el placebo sin embargo estos tratamientos tienen estudios pues pocos estudios estudios aleatorizados con poca poco número de pacientes que han tenido mucha heterogeneidad por lo cual hay que hacer una interpretación pues como cuidadosa de sus resultados y entender que en general pues no tienen probación por FDA pero pueden ser de venta libres pues en tiendas naturistas bueno los diferentes digamos en diferentes partes hay varios algoritmos relacionados con el diagnóstico con el enfoque pues hacia hacer o no imágenes y ya con la parte del manejo no me voy a detener digamos en este que se ve sé que se ve muy pequeño lo importante es pues hacer el enfoque integral como mencionamos de la paciente para para definir a quién hacer la imagen y a quién pues o qué tratamiento ordenar en cuanto al pronóstico en estas pacientes realmente es una entidad que cursa con muchas remisiones y recaídas ¿cierto? vimos como la la digamos como una curación muchas veces no la va a haber las pacientes van a tener épocas en que mejoran o no pero que frecuentemente durante su edad reproductiva pues van a tener sintomatología variable bueno entonces para terminar la masalgia vamos a ver el principal pues como de la mama la mayoría de las mujeres con masalgia tienen masalgia cíclica 70% ¿cierto? y es no severa o sea que la mayoría realmente las podemos manejar con las alternativas que tenemos en la primera línea no hay una asociación entre masalgia y cáncer y esto es muy importante explicarlo a los pacientes y la realización o definir las imágenes depende pues de varios factores lo más importante entonces sería la edad la presencia o no pues de ya de otras alteraciones y el hecho de ser de que el dolor sea focal y como mencioné los tratamientos de primera línea son los más utilizados y que siempre debemos recordar porque va a ser el manejo inicial en todas las pacientes bueno por su atención muchas gracias y si tienen preguntas voy a a cerrar entonces aquí para poder ver el chat un saludo Bueno, nadie se anima por el micrófono, tampoco preguntas por el chat. Listo, entonces terminamos acá. Muchas gracias a todos. Gracias.